Bueno chicos, el futuro de Leo Messi a día de hoy está lleno de incertidumbre y de emoción y en este vídeo vamos a ver varios ejemplos de ello empezamos por unas nuevas declaraciones de Xavi Hernández en las que ha dado bastante luz a lo que puede suceder en estos próximos días incluso habla de cómo puede ser la decisión de Leo Messi ojo a las palabras del de Tarrasa él tiene las puertas abiertas aquí, yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo quiere acabar de la mejor manera acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decidir dónde ir, dónde acabar su carrera pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y que si viene al Barça estoy convencido de que va a ir bien en cuanto al tema futbolístico depende de él, para mí no hay dudas si Leo decide venir, tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol sé que nos va a ayudar, no hay ninguna duda tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico a partir de ahí, el tema contractual ya no es de mi incumbencia se puede adaptar de interior en el campo puede jugar de extremo, puede jugar como media punta puede jugar como falso 9 donde ha jugado toda la vida al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego pero si veo que nos puede ayudar muchísimo creo que nos falta ese talento en el último tercio y Leo lo da siempre y también ha hablado de la decisión de Leo Messi sobre su futuro, ojo a las palabras la semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo al final si hablamos de Leo cada día cada día, creo que no suma tan poco al final decidirá él la semana que viene y ahora hay 200 hipótesis al final decidirá él su futuro y aquí tiene las puertas abiertas no hay más debate en este sentido recordemos la última noticia del diario El Equip en la que se afirmaba que Leo Messi había dado un plazo de 10 días para que el FC Barcelona confirme si puede permitirse su fichaje después de que la Liga le acepte o no el plan de viabilidad este jueves marca comentó que independientemente de todo esto desde el Barça confían que el astro argentino no tome ninguna decisión mientras intentan que la Liga acepte dicho plan de viabilidad incluso desde la Junta están convencidos de que Messi no va a tomar ninguna decisión sin antes hablar con ellos y mientras tanto desde el Paris Saint Germain han querido desmentir las declaraciones de su entrenador Christophe Galtier que ayer en rueda de prensa aseguró que el último partido de el Paris Saint Germain esta temporada de la Liga 1 a la postre va a ser también el último de Leo Messi en el Parque de los Príncipes pues bien como decimos ha habido una aclaración del PSG en la que se comenta que el entrenador se ha expresado mal y que será concretamente el último partido de Leo Messi con el Paris Saint Germain esta temporada noticias importantes las de Messi en este vídeo vamos con la primera y es que como todos recordaréis ayer comentemos la noticia del diario El Equip donde este rotativo francés señalaba que Leo Messi podría fichar por el Inter de Miami y después marcharse cedido al FC Barcelona esta maniobra se haría por la no respuesta de la Liga al plan de viabilidad presentado por el club semanas atrás pero ahora hay otra información que contradice la del Equip en este caso de la cadena SER en España y es que la directiva del equipo de la MLS del Inter de Miami no habría recibido ningún tipo de noticia ni contacto por parte del FC Barcelona para dicha operación pero esto no quiere decir que en el Inter de Miami no estén interesados en el fichaje de Leo Messi por tanto el equipo de Beckham no tendría ninguna petición por parte del Barcelona y siga abierta a la vez la vía de Arabia Saudí recordemos que Messi tiene un partido solo pendiente con el PSG este próximo fin de semana y tendrá todo este mes hasta acabar contrato el día 30 con los parisinos mientras tanto desde el fútbol saudí están convencidos de la llegada de Leo Messi en este caso ha hablado Vicente Moreno actual entrenador del Al-Shabaab y ex del Mallorca y el español el entrenador no tiene dudas de que Messi llegará a Arabia Saudí y lo dijo así yo hace tiempo que doy por hecho la llegada de Messi a Arabia después estamos hablando de un jugador que actualmente no creo que tenga la necesidad de tomar una decisión que vaya única y exclusivamente ligada al dinero eso lo tengo claro estamos hablando de unas ofertas económicas que no es fácil tampoco decir que no creo que es una opción buena de hecho aquí también se habla de la posibilidad de que vengan Sergio Ramos Jordi Alba y otros jugadores al final la decisión la tienen los jugadores son decisiones que no son fáciles pero evidentemente cuando van acompañadas de las cantidades de las que hablamos te incitan a aceptarlas a nadie le amarga un dulce y entiendo que es una manera de hacerle venir así lo dijo el técnico y mientras Messi se debate sobre qué destino va a ser el próximo en su carrera deportiva ha tenido un bonito detalle con su ex compañero en el Barcelona y gran amigo Sergio Busquets y es que le ha dejado un vídeo de despedida con unas sentidas palabras que dicen así pedirte disculpas por no estar en la despedida después de tantos años por todo lo que le diste al club es merecido que te vayas de esta manera decirte que fue un honor haber compartido tanto tiempo dentro y fuera de la cancha desearte lo mejor para vos y tu familia te quiero mucho y un abrazo grande así se despidió Messi de Sergio Busquets bien antes de ir con el anuncio del PSG con Messi como uno de los protagonistas vamos a hablar de dos noticias de última hora que llegan desde Barcelona precisamente sobre el futuro de la pulga que hace tener esperanzas aún a los culés para verlo de azulgrana la próxima temporada empezamos por la primera y es que como todos recordaréis el Barcelona está a la expectativa de ver si finalmente la liga va a aceptar o no su plan de viabilidad para así poder hacerle una oferta a Leo Messi según afirman varias informaciones y es que el tiempo corre en contra del Barcelona en este sentido pero como asegura el diario Sport el Barça habría pedido precisamente a Leo Messi que se espere que congele su agenda hasta el próximo martes cuando el Barça podría tener el ok de la liga a su plan de viabilidad y así como decimos poder hacerle una oferta al crack de Rosario de cara a la próxima temporada y es que si no hay ningún contratiempo la liga como decimos a principios de la semana que viene va a dar el sí o el no al plan de viabilidad ulgrana por tanto el Barcelona por una parte le pide casi una semana de margen a Messi para que lo espere y por otra parte dentro del club ha habido también un cambio de planes respecto en este caso también al futuro de Leo Messi y es que Joan Laporta ha dado una orden importante dentro del club al respecto y es que el FC Barcelona tiene varias operaciones abiertas de cara a los cambios en la primera plantilla para la temporada 23-24 entre ellos el de Leo Messi que hasta hace unos días no era el caso más prioritario en la Secretaría Técnica pero como decimos Laporta ha hecho que el plan Messi sea lo más prioritario a nivel de fichajes de altas y bajas para la próxima temporada por encima de casos como se trata de las inscripciones de Gaby de Sergio Roberto de Ronald Araujo de Marcos Alonso y de Alejandro Valde por tanto prioridad para el fichaje de Leo Messi ahora mismo la operación más urgente que tiene el área de fútbol en Camparsa